Entonces, nos vamos hoy al tema nueve, que son las técnicas de habilidad del asuntamiento y solución de problemas. Bien, como hemos visto, la terapia racional emotiva de Eilis y la terapia cognitiva de Beck, ambas se centran en los pensamientos existentes, en aquellos pensamientos que pueden no ser, no facilitarnos el desarrollo personal adecuado. Bueno, ahora vamos a irnos con una serie de terapias que tienen que ver, que ponen el foco en las carencias, no en los pensamientos que existen, sino en aquellas habilidades, tanto cognitivas como metacognitivas, de las que carecemos. Y que impiden o limitan el comportamiento, la autorregulación emocional, la reflexión, el análisis, la toma de decisiones para afrontar las situaciones con éxito. Porque muchas veces no es tanto que pensemos de forma negativa y que tengamos esquemas negativos, como que realmente no somos capaces de afrontar adecuadamente un problema, porque no tenemos las habilidades para afrontar. Entonces vamos a ver tres tipos de entrenamientos para trabajar estas carencias. El primero es el entrenamiento en autoinstrucciones, el segundo el entrenamiento en inoculación de estrés y el tercero es la terapia de solución de problemas propiamente dicha. Vale, empezamos por el entrenamiento en autoinstrucciones. Esto lo ideó Meichenbaum, estaba pensado y se aplica mucho en niños y adolescentes y adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se trata de aprender a darse instrucciones. Las autoinstrucciones se consideran una habilidad, una estrategia metacognitiva, que es pensar sobre nuestro pensamiento. Pensar sobre qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a pensar, qué es lo que... O sea, es una habilidad metacognitiva que a veces se ha aprendido durante el desarrollo y a veces no se ha aprendido del todo bien. Los déficits que se pueden dar a la hora de darse autoinstrucciones pueden ser la comprensión del problema, puede ser la producción de una respuesta, puede ser la mediación de estos... de qué nos decimos. Entonces, la autorregulación para lo que es el procedimiento para entrenar las autoinstrucciones pasan por cuatro partes, cinco partes. Lo primero es que un adulto haría un modelado cognitivo. Vamos a imaginar, por ejemplo, un adolescente que no es capaz de hacer problemas matemáticos adecuadamente. ¿Vale? Cuando nosotros estamos con esta adolescente, le preguntamos, venga, este problema, el número cinco, ¿cómo lo resolverías? Y te dice, pues, sumo, yo qué sé, pues dos cifras que está teniendo el enunciado. Sumo esto y esto. Y te lo dice así un poco lo loco. Y dices, no, no, tienes que sumar. Ah, pues divido. Ah, pues multiplico. ¿No? Y no. Esta persona nos está dando instrucciones adecuadas. Primero, no está comprendiendo. Ahí puede haber un problema de comprensión. No comprendo lo que me dice el enunciado. También puede haber un problema de producción. Comprendo lo que dice el enunciado, pero no sé qué hacer con ello. O un problema de mediación. No se dan las instrucciones adecuadas para afrontar este problema. ¿Vale? Entonces, un adulto, ¿qué haría? En el modelado cognitivo adulto, el profesor que está al lado le diría, venga, ¿Te hagas un problema? Imagínate, pues, que te dice que te vas a comprar unos pantalones de 20 euros, que te hacen un 15% de descuento. ¿Cuánto tienes que pagar por pantalones al final? ¿Vale? Y, entonces, el profesor diría, bueno, entonces, yo ahora cojo, pongo, leo el enunciado. El enunciado dice, me dice que tengo unos pantalones, 20 euros, con un 15% de descuento, y me pregunta cuánto tengo que pagar. Vale. Entonces, me voy a apuntar primero precio inicial, 20 euros. Luego, 15%. Vale. Cuando tengo que calcular porcentajes, ¿qué tengo que hacer? Una regla de tres. ¿Vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues, voy a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y el resultado lo pondré aquí abajo. O sea, el profesor está dándose instrucciones de qué va a hacer en todo el desarrollo del problema. El paso siguiente sería que el niño o el adolescente, pues, realiza la tarea con las instrucciones que le dará el adulto. No, el adulto le está diciendo, venga, leemos el programa. El niño lo lee. Vale. ¿Qué es lo primero que vamos a apuntarnos? ¿Cuál es el precio inicial del pantalón? 20 euros. Vale. Apuntamos 20 euros. Vale. Ahora el 15%. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una regla de tres. ¿Cómo hacemos la regla de tres? El niño tiene que poner la regla de tres. Vale. Entonces, ahora, ¿el resultado cuál es? Pues, vamos a poner el resultado igual, ¿no? Bueno. Y el adolescente lo va haciendo mientras el adulto le va indicando los pasos. El tercer paso, cuando ya ha hecho esto, es que es el propio adolescente el que se, en el siguiente problema, del mismo tipo, se va a dar a sí mismo autoinstrucciones en voz alta. De forma que nosotros podamos escuchar qué autoinstrucciones se está dando. ¿Vale? Y podamos comprobar que son correctas. Poco a poco, a medida que va ya aprendiendo a resolver problemas con este método, lo dirá, o sea, se dará las autoinstrucciones susurrándoselas hasta que finalmente las haga de forma encubierta. Que es un poco lo que hacemos todos, aunque no nos demos cuenta. Es, vale, ahora tengo que ordenar esta carpeta, tengo que hacer no sé qué. Todo esto nos vamos diciendo, para autorregularnos, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los siguientes pasos. Lo que pasa es que nos lo decimos para nosotros. Se convierte en una forma de pensamiento. ¿Vale? Bien, entonces, las funciones de las autoinstrucciones son prepararnos para enfrentar la situación, focalizar la atención en la tarea en lugar de despensarse, guiar la conducta, qué pasos voy a dar, proporcionar un refuerzo, evaluar los resultados y reducir la ansiedad. Cuando un chico intenta solucionar pruebas mates y va a lo loco y no le sale, al final lo que hace es ponerse de los nervios porque piensa que es idiota y que es incapaz y se frustra. Entonces, las autoinstrucciones tienen que servir. Primero, me voy a focalizar en la tarea. Luego, poco a poco, venga, si hay alguna cosa que me distraiga, vuelvo otra vez a la tarea. Venga, me voy a centrar en cuáles son los pasos. Cuando ya tengo los pasos claros, entonces, atentos, y voy a tratar de resolver uno a uno. Y cuando ya lo haya hecho, evalúo si puede ser que esté correcto o no. Y si veo que está correcto, me felicito, muy bien, tú lo has hecho. No, si veo que no está correcto, tengo que darme los pasos detrás y volver a revisar. Bueno, el procedimiento, aquí en estas viñetas, bueno, esto es, creo que estas viñetas, no sé si son del propio Mechelbaum o son de una autora que trabaja mucho con el déficit de atención y hiperactividad. No recuerdo dónde lo saqué, pero nos da los pasos exactamente a lo que son las autoinstrucciones. Primero miro y digo todo lo que veo. Luego me pregunto qué es lo que tengo que hacer exactamente, cómo lo voy a hacer, cuál es el procedimiento que voy a seguir. Me he seguido dando autoinstrucciones respecto a la atención que tengo que prestar al problema. Darme cuenta que ya lo puedo hacer, que lo he hecho, si me ha salido bien. Y si no me ha salido bien, pregúntame por qué, repasar los pasos y detectar el problema y darse cuenta que la siguiente vez tenemos que reticificar este problema así, agobiarse sin decidir que uno no es bueno, ¿no? En los autorregistros que haremos, porque tenemos que ir viendo con cada persona dónde están teniendo las dificultades, que puede ser en el proceso de comprensión, puede ser en el proceso de resolución o de planificación. También puede ser en que las autoinstrucciones que se dan no son las correctas. Puede ser que no repase, que no llegue a la última fase de repasar y ver dónde puede haber fallado. Entonces, tenemos que evaluar cómo lo está haciendo el individuo. Mantenemos aquí esas autoinstrucciones porque tenemos que basarnos en las que la persona tiene y rescatar las que son buenas autoinstrucciones. Hay mucha gente que se da buenas autoinstrucciones y falla en algún punto. Bueno, las que sean adecuadas las mantenemos y las que no sean adecuadas son las que tenemos que ir modificando. Por ejemplo, si una persona empieza bien, comprendo el problema, sé a dónde quiero llegar y doy el primer paso, pero imaginaos que no le sale a la primera y lo manda a paseo, dice que no es bueno. Bueno, no. Ahí es donde empiezan a fallar las autoinstrucciones. Y más bien, pero en este punto tienes que decir, a ver, no me ha salido, voy a volver a repasar. ¿Dónde me he equivocado? Y igual tenemos que empezar a enseñar desde ese punto. Siempre es mejor que las autoinstrucciones las genere la propia persona, que no se da de vos nosotros, que no las vea como algo ajeno, sino que sea con las propias palabras, con un lenguaje natural de la persona y generadas por él o ella muchísimo mejor. Luego, tenemos que buscar que ese tipo de autoinstrucciones, esa forma de hacer el proceso de las autoinstrucciones, se vaya generalizando a la solución de cualquier otro problema que se, bueno, donde esté fallando este tipo de estrategias. Identificar la situación y los componentes, centrar la atención sobre el problema, cómo se hace en el 2 y en el 3, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Darse arreglas específicas. Por ejemplo, venga, ¿cuáles son las posibilidades? O ¿cuál es el paso 1, el 2 y el 3? Ver qué hacer con los errores cometidos. Si hemos cometido errores, no pasa nada, simplemente hay que volver a revisar y entender dónde está el error. Y ahí me daré tus instrucciones de no pasa nada, porque si una persona está muy ansiosa y se frustra y lo da por perdido, ahí tenemos un problema. Entonces, la autoinstrucción que tenemos que entrenar es, no pasa nada, todo el mundo se equivoca y me equivocaré hasta que se pase otro bien. Entonces, esto es solo una equivocación y puedo con ella. Vamos a revisar dónde está el problema y vamos a intentar solucionarlo. Y este tipo de autoinstrucción hay que entrenarla. ¿Qué hacer con los errores cometidos? Y, por último, siempre hay que darse un autorefuerzo. Cuando hemos acabado y lo hemos hecho bien, muy bien, así se hace, tú sí que puedes, eres una hecha, eres un campeón. Esto es uno de los tratamientos prioritarios cuando hablamos de trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. Es muy importante que los niños aprendan a darse autoinstrucciones correctamente. Bien, el siguiente entrenamiento que vamos a ver es el entrenamiento de inoculación de estrés. Este son un paquete de técnicas para afrontar el estrés. Nos podemos encontrar con distintos tipos de estresores. Desde estresores agudos, por ejemplo, gente que tiene muchísimo miedo a las clases médicas, con examen, que le genera muchísima ansiedad, situaciones muy concretas, pero con gran intensidad emocional. Luego, pueden darse secuencias de estrés. Secuencias de estrés es que puede haber un acontecimiento, lave la vida de uno, que vaya arrastrando una serie de acontecimientos que cada uno va generando más y más estrés. Por ejemplo, pierde el trabajo. Esto ya no por si es estresante. Pero si además al perder el trabajo puede ser que no pueda pagar la hipoteca. Y eso genera una carga, añade otra carga de estrés. Y si no puedo pagar la hipoteca, pues igual empiezan los bancos a incondiarme y a reclamarme pagos. Y tal vez mi pareja me empieza a dar la lata de que no estás generando ingresos y por eso estamos en esta situación. Claro, hay situaciones vitales que realmente son un cúmulo de estrés que una situación lleva a la otra, a la otra, a la otra y al final aquello se nos va mucho de las manos y genera muchísima ansiedad. También otro tipo de estrés es el de intermitencia crónica. Por ejemplo, personas afectadas por un cáncer que incluso si ya se ha operado, si ya se ha superado la quimio y tal, tienen que pasar cada año durante X años una prueba médica para ver cómo están sus marcadores. Y eso, saben que cada año hay un momento que genera muchísima tensión y mucho estrés porque siempre está como ahí la espada de la Mocles de si habrá recibido o no habrá. Y por tanto, son situaciones de estrés que sabemos que van a ser periódicas. O estrés crónico continuado. Por ejemplo, enfermedades crónicas como el dolor crónico, por ejemplo, genera un estrés que está sostenido en el tiempo. Cuando hay moving, por ejemplo, en la empresa, que puedes estar muchos años aguantando una situación de mucha tensión, etcétera. Bueno, ¿qué es esto de la inoculación de estrés? ¿Por qué se llama así? Pues equivale al término de vacuna. Se trata de, primero, afrontar situaciones de baja intensidad para estar preparados para otras con alta intensidad de estrés. El modelo se basa en los modelos de Lajos y Fulman y también en el de Bandura, de determinismo recíproco, en que ya reconocían que el estrés viene dado porque una persona considera que las demandas que le vienen de fuera, del exterior, son muchísimo más altas que los recursos que esta persona tiene para afrontar esa situación. Y eso es lo que genera estrés. Luego, el modelo de determinismo recíproco de Bandura añade otras variables personales y situacionales. Hay variables personales que los hacen más proclives a tener estrés y hay variables situacionales también que incrementan el estrés o lo disminuyen. También puede ser. Por ejemplo, tener apoyo social disminuiría, sería una variable situacional que disminuiría el estrés frente a, yo qué sé, pues... Pues estar en una situación de vulnerabilidad económica muy alta, pues puede incrementarlo y hay variables personales como habilidades de afrontamiento, hay personas que son más tranquilas que otras, que no se agobian tanto por un problema y hay gente que enseguida se dispara, hay personas, pues, que... Bueno, hay distintas variables personas que pueden interactuar con los situacionales y que hacen que el estrés aumente o disminuya. Bien, en cuanto al modelo de inoculación de estrés, lo que tengo en cuenta es que hay muchos elementos en el proceso cognitivo-afectivo que están interrelacionados, ¿no? Que son procesos cognitivos, también afectivos, pero también fisiológicos, conductuales y ambientales. Por ejemplo, cuando una persona tiene una alta reactividad, enseguida se le dispara, se le sube la tensión y se le dispara las pulsaciones, tal, pues esto es como una señal de alarma, ¿no? Que puede despertar toda una serie de pensamientos negativos que generan muchísimo afecto negativo, que generan miedo, que generan estrés y que pueden llevar a las conductas de riesgo, por ejemplo, ¿no? O sea que interactúan muchísimos factores en la generación de más o menos estrés. También hay acontecimientos traumáticos que pueden llegar a invalidar creencias profundas y fundamentales sobre el mundo, sobre el sentido de vida. Ya hemos dicho, cuando hablábamos de las terapias cognitivas, ¿no? Que puede darse un esquema cognitivo en que, de tipo negativo, en que se ve al mundo como amenazante, ¿no? Al yo como sin recursos de afrontamiento, de afrontamiento, ¿no? Y eso lo puede provocar una situación de estrés muy fuerte. Igual, uno nunca ha tenido problemas, siempre lo ha hecho todo estupendamente y tal, pero de repente, pues, hay algo importante en su vida, pues, una muerte, un despido, la pérdida de la casa, una separación que supone un shock suficientemente fuerte como para que de repente el esquema cambie y lo que antes era manejable ahora se vuelva imposible de una forma subjetiva, ¿no? Entonces, la práctica del entrenamiento en inoculación de estrés tiene como objetivos que la autorregulación que estaba basada en imaginaciones, autorevalizaciones perturbadoras o imágenes perturbadoras o pensamientos se cambien por imágenes, imaginaciones, autorevalizaciones y emociones que sean funcionales, no necesariamente positivas, pero sí funcionales. Que las conductas desadaptativas se modifiquen y se sustituyan por conductas más adaptativas, y que las estructuras cognitivas de las que nos hablaba Beck negativas se cambien o generen otras alternativas menos negativas. Vamos a hacer este entrenamiento en tres fases, una de conceptualización, otra de adquisición y entrenamiento de habilidades y otra de aplicación de las habilidades. Vamos a ver cómo. Bueno, la primera fase de conceptualización, estas fases se solan, la primera fase de conceptualización consiste en evaluar y entrenar en autoobservación. Lo importante es que el paciente se dé cuenta de cómo hace las cosas, qué es lo que piensa, qué es lo que hace, qué habilidades pone en marcha o qué habilidades no pone en marcha. Entonces, es importante que aprenda a definir el problema de forma concreta y específica y en términos conductuales y no valorativos. Por ejemplo, una persona te dice imaginaros a alguien que tiene un pequeño negocio y que no le va bien y que no remonta y se está estresando muchísimo porque no es capaz de pagar las facturas de su negocio, piensa que lo va a tener que cerrar y empieza a agobiarse. Y te viene a consultar diciéndote es que soy un desastre porque yo no sé ser empresario porque yo no sé por qué me he metido en esto porque todo esto es un desastre me estoy hipotecando y al final no voy a poder pagar la hipoteca no voy a poder hacer nada porque es que yo no valgo para esto. Entonces, lo normal es que cuando uno tiene esta carga de estrés lo que hace es una montaña muy grande y y los pruebas los planteé de una forma genérica, valorativa en términos de yo soy de todo es un desastre de nunca voy a salir de esta y ya hemos visto este tipo de pensamientos cuando hemos visto las terapias cognitivas y la racionalidad y la racionalidad emotiva. Bien, entonces vamos a parar a la persona y vamos a ver vamos a ver cuáles son tus pruebas exactamente, concretamente en términos de lo que haces no de lo que eres ¿vale? Y te puede decir esta persona vale, pues mira es que yo no puedo pagar las facturas ¿vale? Un problema es no has pagado ¿qué facturas? No puedes pagar ninguna factura todas las facturas están sin pagar porque igual hay que ser más concreto qué facturas tienes por pagar ¿no? Y puedes decir que te las traiga y las revisas con la persona venga las tres últimas facturas de alquiler no las has podido pagar pero has pagado la luz, el agua y los proveedores por ejemplo pero te es pendiente pagar los tres últimos meses de alquiler ¿vale? entonces uno de los problemas que hemos concretado es no he pagado las facturas de los tres últimos meses de alquiler esto es un problema concreto si no se concretan no se especifican y no se traducen a problemas de tipo conductual lo que hago o lo que dejo de hacer va a ser imposible de abarcar porque si yo digo soy un desastre ¿cómo abarco eso? ¿por dónde empiezo? ahora si digo no he pagado tres facturas eso es fácil de ver cómo lo voy a afrontar ¿vale? soy un desastre no lo puedo afrontar pero voy a pagar tres facturas igual sí luego veremos qué alternativas tengo para pagarlas pero por lo menos el problema está acotado cada problema lo vamos a definir de forma independiente y separada ¿vale? nos ha dicho esta persona que como empresario es un desastre que no paga las facturas que no tiene clientes bueno vamos a ver porque es un desastre como empresario ¿eh? ¿en qué te basas? pues que he reducido los clientes en un 50% ¿vale? esto ya empieza a ser una cosa más concreta he reducido los clientes en un 50% del mes pasado a este ¿vale? de los clientes que has perdido ¿sabes por qué los has perdido? ¿cuál puede ser el problema? tal vez la persona tiene alguna idea o tal vez no tiene ni idea ¿eh? quizá vamos a tener que hacer una encuesta entre sus clientes anónima para ver dónde está el problema y por qué han decidido irse con otra empresa ¿vale? vamos a tratar cada cosa por separado una cosa es que puedas pagar uno las facturas otra cosa es si quieres los clientes otra cosa es pues en qué te basas para decir que no eres un buen empresario ¿eh? vamos a ver hacer un listado de problemas concretos vamos a buscar de manera más exhaustiva en el momento que ya tenemos el problema concretado las variables internas y las variables externas que han creado que mantienen el problema ¿vale? ya lo hemos visto pues por ejemplo podemos pasar una encuesta a los clientes ¿cómo se ha creado este problema de que se va? y quizá nos dicen pues pues porque resulta que imagínate que es una peluquería pues resulta que hemos los clientes coinciden en que el peluquero la peluquera está todo el tiempo hablando de sí misma y que sienten que no está pendiente del corte o que no se centra en el trabajo ¿vale? bueno pues entonces el problema ya está cortando es que tus clientes opinan que no te estás centrando en el trabajo ¿vale? igual hay que explorar un poco más y ver qué es lo que hace que esta persona no se esté centrando en el trabajo que ¿por qué está pensando en sí misma? ¿por qué está reconcentrada? ¿qué pensamientos hay ahí? ¿qué problemas le distraen? ¿vale? entonces vamos a comprobar cuáles son las dificultades de afrontamiento y ver si hay déficits en habilidades específicas o son interferencias cognitivas o conductuales o emocionales imaginaos que esta persona esta peluquera o este peluquero está en el proceso de separación y eso hace que esté súper preocupado con su proceso y que no sea capaz de hablar más que de esto dentro de su peluquería con sus clientes y entonces sus clientes empiezan a temer que no está por su pelo sino por sus problemas de separación vale pues aquí ya estamos viendo un déficit en habilidades específicas de no ser capaz de separar su vida privada y centrarse en sus clientes ¿eh? y entonces tendremos que ver pues que aquí hay unas interferencias no sé dónde viene esa música que aquí hay unas interferencias y vamos a ver cómo y tenemos que ver cómo las vamos a la fronja un segundo que me asegura que no hay un módulo vale vamos a reconceptualizar el problema de forma que sea manejable para el paciente que sea creíble o posible ¿eh? y diferenciar los estresores que se pueden cambiar de los que no se pueden cambiar por ejemplo ¿puedo cambiar que tú te estés separando? no eso no se puede cambiar es un estresor ¿vale? pero tú cuando entres a la peluquería ¿puedes tratar de no verbalizar y no desahogarte con tus clientes? vamos a ver si la persona acepta que ese es el problema y igual la persona te dice yo soy capaz de peinar y de no sé qué aunque esté pensando en mi separación vale puedes estar pensando en tu separación pero eres capaz de no hablar de tu separación porque el cliente puede sentir que prefiere hablar él y que tú escuches ¿crees que ese paso lo puedes dar? esa conducta la puedes hacer ¿eh? tiene que ser algo que el cliente vea que es manejable por ejemplo guardar silencio y preguntar al paciente al cliente a su cliente cómo está y que le cuente cosas en lugar de estar hablando el peruquero puede ser algo factible algo más o menos fácil de afrontar eso lo puedo afrontar no puede esperar a que ya la separación se haya olvidado para empezar a atender bien a sus clientes eso no tendría sentido porque si no tendría que cerrar la peluquería medio año hasta que se le haya pasado ¿eh? por tanto esto se negocia con el paciente y hay que desmontar creencias y mitos como que por ejemplo el paciente puede pensar que lo normal si uno se está separando es que está en el no sé que lo cuente ¿no? bueno pues no hay reacciones normales o reacciones anormales al estrés cada uno tiene las que tiene y vamos a ver que pueden ser muy diferentes de unas personas a otras nadie está obligado ni a tener una serie de emociones ni a no tenerlas también hay que desmontar el mito de que el tener malestar el tener ansiedad es una patología o es una debilidad ¿eh? todos tenemos ansiedad en algún momento por algún motivo y simplemente necesitamos ayuda para afrontar algunos problemas y luego el mito de que pasado un tiempo ya no puede ser que tenga estrés ¿eh? porque esto me pasó el año pasado y lo que no puede ser es que siga con estrés claro que puede ser ¿eh? porque no has aprendido estrategias para afrontarlo por tanto el estrés pues se va alargando en el tiempo ¿vale? este tipo de mitos que pueden ser una barrera para trabajar la ansiedad y el estrés pues tenemos que irnos desmontando con el paciente en la segunda fase tendremos que ver cuáles son las habilidades que hay que entrenar y eso va a depender de los déficits del contexto de aplicación por tanto hay que personalizarlo entre las muchas técnicas que nos podemos encontrar muchas ya las conocemos de otras terapias ¿eh? la técnica la técnica que es puramente de solución de problemas es bueno primero eso decidir cuál es el problema generar soluciones ¿eh? cuáles podrían ser las soluciones y darse autodistrucciones lo hemos visto antes para ver la situación como un problema a resolver no como una cosa no como una losa no como una condena sino como una cosa que es manejable que podemos afrontar que podemos resolver analizar qué requisitos voy a necesitar para solucionarlo y dividir la situación en unidades pequeñas y hacer un plan de acción ¿eh? por tanto en este caso en el ejemplo que os he puesto podría ser mal pues entonces ya veo que el problema va a resolver ya sabemos la opinión de los clientes que es esta que os he comentado veo cuál es la situación de resolver entonces ¿qué necesito para resolverlo? necesito tener autocontrol suficiente como para no hablar de mis separaciones de mis clientes y centrarme absolutamente en el cliente en su pelo en lo que necesita vale voy a dividirlo en unidades pequeñas vale cuando llegue el cliente a la peluquería lo primero que haré será sonreírle pedirle que se siente tal y preguntarle cómo está si le pregunto cómo está ya le estoy dando pie para que me hable y entonces tendré menos tentaciones de hablar yo ¿eh? entonces a todo cliente que entro una vez esté sentado en el sillón le voy a preguntar cómo está y qué es de su vida y voy a dejar que hablo ¿vale? cuando la persona me pregunte a mí cómo estoy le voy a decir que bien fijaros es un plan en pequeños pasos bien y no voy a extenderme si me preguntan por el proceso de desaparación ¿qué voy a hacer? pues voy a decir bueno ahí está el proceso o sea tengo que haber generado alternativas para poder actuar como yo quiero y en eso pues consistiría el plan de acción ¿qué cosas voy a hacer cuando esté en esta situación? también se tiene que entrenar el autorrefuerzo en autoinstrucciones positivas es decir cuando la persona igual está pues ahí enroscada en un tema muy negativo entonces tratemos que entrenar en que se dé autoinstrucciones también para felicitarse cuando ya le ha preguntado al cliente como estás y el cliente le empieza a hablar se cree que puedes decir muy bien has vencido la tentación de empezar a hablar tú y le has dado la palabra a tu cliente estupendo lo estás haciendo súper bien ¿no? y que la persona aprenda a felicitarse y a reforzarse otras personas van a necesitar reestructuración cognitiva por ejemplo imaginemos que la persona te dice que claro que se ha perdido al 50% de los clientes ahora todo el mundo va a hablar mal de ella y que entonces ya perderá a todos los demás y que va a tener que cerrar la peluquería ¿no? entonces vamos a a irnos a lo que ya conocemos del entrenamiento cognitivo que es ese diálogo socrático que te hace pensar que todo el mundo va a hablar mal de ti y si hablan mal de ti que te hace pensar que todos los clientes que tú tienes se van a ir y vas a tener que cerrar ¿cuántos clientes necesitas para no tener que cerrar? ¿cuántos tienes? ¿cuántos puedes conseguir nuevos? ¿no? y es ir haciendo un diálogo socrático para que la persona vea o sea deje de tener pensamientos negativos negativos catastrofistas generales también podemos utilizar las autoinstrucciones para enfrentarse al estresor imaginaos que la persona te puede decir pero es que lo intento pero claro en cuanto me preguntan ¿qué pasa con mi separación? y me dicen que es que claro que mi pareja se me hace lo peor porque ya me conoce ni hay confianza entonces yo arranco y ahora empiezo a llorar y tal bueno ¿qué va a pasar cuando tú te sientas mal? ¿qué puedes hacer antes de empezar a hablar? pues igual tenemos que entrenarle en para cuenta hasta tres todas las técnicas son útiles pero tenemos que saber en función del problema cuando va a ser útil aplicar unas o aplicar otras quizá la persona lo que va a necesitar son técnicas de activación emocional de control de la activación por ejemplo si sabemos que en el momento que alguien le pregunte por su separación se va a echar a llorar pues lo que le podemos podemos entrenarle a que en el momento que piense en su separación automáticamente pare cuenta hasta tres han hecho respiraciones y enseñarle alguna técnica de relajación por ejemplo he hecho respiraciones si es mientras está con su cliente porque no se puede ir a hacer meditación media hora porque el cliente lo tiene sentado ahí entonces pues por ejemplo hacer respiraciones o decirle perdón que voy a beber un vaso de agua y mientras va por el vaso de agua respirar cálmate bajar beber un vaso de agua y volver a la situación puede ser un tiempo fuera puede ser una estrategia de afrontamiento de relax ¿no? sobre todo para momentos que uno siente que tiene máxima tensión estrategias conductuales podemos entregar a la persona en técnicas de exposición modelado técnicas operantes solución de problemas estas técnicas ya las hemos ido viendo o afrontamiento paliativo por ejemplo para cuando hay situaciones inevitables o de difícil control por ejemplo imaginarnos un dolor crónico ¿no? una persona difícilmente puede controlar el tener dolor ¿no? si tiene dolor crónico sabe que va a tener dolor todos los días y eso genera mucha tensión genera estrés pero sabemos que cuanta más tensión y más estrés y más dolor porque se se te hecha los músculos entonces el dolor se incrementa en ese caso puede venir bien una toma de perspectiva por ejemplo claro cuando cuando hay estas situaciones es normal que una persona llegue a pensar que esto no tiene fin que no acabará nunca que siempre va a va a tener que soportar este sufrimiento ¿eh? tener todo este tipo de pensamientos entonces tomar distancia ¿cómo se puede hacer? el dolor no se puede evitar no lo podemos eliminar entonces lo que sí podemos hacer es que la persona se haga consciente de que no tiene dolor siempre a todas horas y en la misma intensidad que el dolor va cambiando ¿eh? y que igual cuando se echa una siesta tiene un poco menos de dolor si no lo ve puede hacer un registro midiendo el dolor del 1 al 10 en distintas horas del día para darse cuenta que a veces el dolor es muy alto a veces es más bajo que según qué situaciones por ejemplo igual si se va al campo o a la playa o tal resulta que se ha olvidado un poco más del dolor ¿eh? aunque tenga dolor no siempre va a ser igual por tanto quizá en este momento tenga una alta intensidad pero sabe que eso pasará que ese momento de máximo dolor también pase ¿no? no podemos solucionar el problema pero podemos intentar que la visión del problema sea menos catastrofista o quizá lo que necesite es contactar con personas que estén en la misma situación por ejemplo reuniones de personas con dolor crónico terapias grupales pueden venir muy bien porque además uno se siente apoyado por los demás que están pasando por lo mismo que es algo que los demás la gente de tu alrededor quizá no entiende de la misma manera pero que está pasando por la misma situación lo entiende muy bien ¿eh? y aparte del apoyo social que esto significa quizá otros pueden aportarte soluciones que ya han probado que les funcionan y que tú puedes incorporar si no se puede estar atendiendo al problema por ejemplo atender al dolor a veces lo incrementa puede ser conveniente alguna alguna tarea de distracción por ejemplo cuando tengo mucho dolor pues me distraigo yo que sé pues llamo a unos amigos y me distraigo hablando con ellos sobre lo que haremos la siguiente semana ¿no? o me distraigo viendo una peli o me voy a dar una vuelta por el jardín si es que tengo jardín también puede ser importante para algunas personas entrenarlas en la expresión adecuada de los afectos tanto porque tanto el déficit de afectos como el exceso pueden interferir en el apoyo social ¿eh? hay gente que por ejemplo en el dolor crónico hay gente que se vuelve muy muy demandante ¿eh? que se lo hagan todo y que exige una atención constante entonces la persona se tiene que ajustar expectativas darse cuenta de que bueno que hay algunas cosas que puede hacer ella sola que las otras personas igual tienen muy buena intención pero no se lo van a poder hacer todo o no tienen tiempo o las está agobiando puede ser que en lugar de acercarla las aleje entonces quizá hace falta entrenar en cómo pido las cosas cómo qué cosas pido hasta dónde llego hasta dónde le puedo pedir cosas a la persona que tengo al lado o si necesito quizá un profesional para otras cosas para descargar a la persona que tengo al lado de tanta carga ¿eh? todo esto es importante pues porque si no lo que hacemos es extender el problema a nuestro alrededor y tener consecuencias negativas bien y por último estaría la fase de aplicación y consolidación de actividades de las actividades adquiridas ya hemos visto cómo vamos a plantear el problema cuáles son las variables que están afectando al problema hemos visto alternativas de solución de problemas cómo lo voy a solucionar ya sea pues con técnicas de relajación ya sea con un plan de acción conductual ya sea pues aprendiendo a hacer demandas más ajustadas yendo a un grupo de apoyo etcétera vale pues ahora hay que hacerlo ¿vale? entonces estas estrategias aprendidas vamos a ponerlas en práctica en situaciones reales a medida que se pone en práctica que la persona las pone en práctica en casa o fuera de consulta a la consulta siguiente pues se tiene que revisar ver lo que ha funcionado o lo que no ha funcionado y reajustar ¿eh? si no funciona vamos a ver por qué y vamos a ver si tenemos que cambiar de estrategia ¿eh? eh para promover la aplicación de las estrategias de coping ¿eh? que es intentar hacer cosas de otra manera sin necesidad de ser un gran experto simplemente hacerlas mejor eh podemos preparar las autoinstrucciones para los distintos momentos ¿eh? ¿qué me diré antes? por ejemplo en el caso que poníamos el peluquero ¿qué me diré antes de entrar a la peluquería? ten en cuenta que lo importante son los clientes me tengo que dar esta autoinstrucción durante haz hablar al cliente eso impedirá que hables tú cuando ya yo esté con mucha angustia por mi situación ¿qué haré? pues irme a beber un vaso de agua ahora vas a beber un vaso de agua acecha respiraciones y cuando vuelva sigues escuchando a la persona ¿qué haré después felicitarme? me diré que lo he hecho muy bien ¿eh? tenemos que tener preparadas esas frases para que la persona tenga claro cómo actuar en cada momento cómo dar sus instrucciones habríamos planificado una exposición gradual a las distintas situaciones de menos a más estresantes en el caso de la peluquería pues igual con las personas que hay menos confianza hay menos riesgo de ponerme a hablar de mi separación ¿no? y ahí vamos a empezar entrenando con estas personas que tenemos menos confianza y luego iré buscar las personas con las que tenemos más confianza y con las que más riesgo de hablar de a quien que a uno le preocupa tanto ¿no? podemos si la persona no se ve capaz puede tratar de imaginar o hacer un protein en consulta para ir entrenando las situaciones y preparándose para ellas fomentar y reforzar las atribuciones de la autoeficacia valorar los esfuerzos de afrontamiento y el éxito ya sea parcial o ya sea total ¿eh? siempre el refuerzo es fundamental para seguir adelante ¿eh? hay situaciones que son difíciles de afrontar y que y que aunque solo se avance un pasito ese pasito hay que felicitarlo hay que reforzarlo muchísimo ¿eh? para que la persona esté motivada para así imaginaros una persona con dolor crónico que está sufriendo todos los días necesita esa motivación porque es que si no son situaciones difíciles de afrontar para el mantenimiento de la generalización pues hay que trabajar gradualmente la generalización animando al cliente a afrontar todas las situaciones reales que puedan darse en las que pueda darse ese problema ir distanciando las sesiones para ir dejando gradualmente apoyar el terapeuta para que no dependa del terapeuta y aprenda a gestionar la solución implicar a otras personas relevantes en el mantenimiento de estas por ejemplo imaginaros que yo que sé que algún cliente de su peluquería pues que es también un buen amigo con quien tiene mucha confianza pues acordamos con este amigo con el cliente con un amigo pues que que irá vigilando y le daba unos toquecitos cuando vea que se desvía del tema ¿vale? pues esta persona puede ser la que ayude en el que se mantenga en el tratamiento y alentar también al paciente a que entrene a otros para afianzar estas estrategias si uno se convierte en maestro pues es más fácil que afiance y que entienda bien las estrategias que hay que utilizar aconsejándose las a otros ¿vale? y la última terapia es la terapia de solución de problemas esta es de Dezor y Evolfit el proceso de solución de problemas es la secuencia cognitivo-conductual con la que las personas solucionan problemas generando un conjunto de actitudes de necesidades y habilidades cognitivas conductuales y emocionales que se ponen en marcha de forma flexible para afrontar escenarios estresantes de la vida se considera un meta-proceso de comprensión valoración y adaptación bueno este tipo de terapias son terapias breves de 4 a 12 sesiones es directiva se enfoca en problemas concretos como solucionar X y aunque tiene una una sistematización se tiene que ajustar al paciente que tenemos en consulta se puede utilizar como una terapia única como un componente de otro tratamiento imaginaos que estamos tratando a una persona con un gastronomía de ansiedad y una de las pruebas con las que nos encontramos es que tiene ansiedad generalizada pero además yo que sé pues tiene pocas habilidades sociales y eso también que genera ansiedad sobre todo los componentes de esa ansiedad en ese caso y que esa 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 fobia social la tiene porque le faltan habilidades bueno pues tenemos que ir primero a entrenar habilidades para que pueda tener un feedback más positivo de tipo social para que pueda al menos ir bajando la ansiedad que le generan determinadas situaciones ese placer grupal individual en parejas en formato presencial virtual en fin como nosotros como acordemos con el paciente se basa en el modelo de solución de problemas y en el modelo relacional de solución de problemas de estrés y bienestar bien el modelo de solución de problemas sociales los principales conceptos para diferenciar de otros como el entrenamiento en habilidades sociales vamos a llamar solución de problemas sociales al proceso autodirigido mediante que intentamos identificar soluciones de forma racional consciente y propositiva para mejorar una situación problemática o reducir estado emocional negativo o ambos es decir fijaros autodirigido racional consciente propositivo por tanto aquí lo que buscamos es que sea el paciente el que genere soluciones el que decida cómo haría las cosas y el que se autoimpulse a hacer las cosas ¿vale? no somos nosotros que decimos aquí tienes un problema y lo vamos a tener de esta manera sino que el propio cliente es el que genere alternativas se considera el problema a la falta de equilibrio entre la adaptación y los recursos de afrontamiento que una persona quiere tener ¿eh? entonces ¿dónde pueden darse el problema? pues en la novedad en la ambigüedad en la inconsciencia de decir el resultado en demandas en conflicto en deficiencias de habilidades en carencia de recursos podría ser en deficiencias de habilidades que en ese caso igual tendríamos que hacer un entrenamiento en habilidades sociales pero también puede ser que el problema que genera estrés en este caso sea pues que tengamos un trabajo nuevo que de momento no acabamos de entender cómo funciona que es una novedad que es un poco ambiguo que no tenemos claro nuestra actuación correcta y entonces no podemos predecir el resultado de nuestro trabajo ¿vale? entonces vamos a afrontar ese problema en concreto cuando hablamos de soluciones nos referimos a respuestas que serán efectivas consideraremos que son efectivas si se consigue un objetivo maximizando consecuencias positivas y minimizando negativas cuando hablamos de solución no significa he encontrado la solución perfecta para todos los programas de mi vida significa que consideraré que he dado con la solución si aquello que he puesto en marcha ha aumentado mis posibilidades de resolver el problema y ha disminuido las consecuencias negativas del problema entonces consideraré que esa solución es factible es una buena solución ¿eh? por lo menos una entre otras pues la práctica de la solución implica que después de haber generado soluciones haber decidido cuál es mejor y tal vamos a implantar o sea generar e implantar esta solución que hemos decidido ¿eh? son conductas específicas y cuando hablamos de competencia social hablamos de habilidad para generar respuestas adaptativas y flexibles en situaciones sociales creando mayores oportunidades en el medio es decir no buscamos no podemos tener unas expectativas que sean absurdas ¿eh? no podemos decidir que hay una solución tal que cuando ahora a partir de ahora cuando habla con la gente todo el mundo a todo el mundo le va a encantar esto no sería realista ¿eh? lo que vamos a hacer es buscar soluciones que hagan más probable unas consecuencias cada vez más positivas ¿eh? por ejemplo puede ser que me entiende en habilidades de iniciar una conversación ¿no? y voy obteniendo respuestas más positivas de mi entorno de las que antes estaba recibiendo o más positivas que negativas bien de Zurilla tiene una un inventario de solución de problemas sociales en el que considera que hay dos escalas que son independientes o relativamente independientes ¿eh? que es la orientación al problema y la habilidad de solución de problemas en su orientación de problemas se refiere a las creencias y actitudes que la persona tiene sobre el problema en estrés y sobre su capacidad para descubrir entonces esta orientación puede ser positiva o puede ser negativa si es positiva pues cuando la persona está viendo el problema pues como un reto que piensa que sí que podría tener éxito en cuanto ponga en cuanto encuentre una solución que se cree capaz de afrontar el problema que además tiene intención de comprometerse de hacer esfuerzo y de persistir y por tanto este tipo de orientación positiva lo que hace es motivar el afrontamiento del problema pero nos encontraremos con personas que tienen una orientación al problema negativa ¿no? que lo que ven es el problema como una amenaza que no se sienten capaces que tienen bajas expectativas de solución y por tanto lo que hace es tratar de evitar el problema y de afrontarlo porque no creen que sean capaces de solucionarlo bien nos podemos encontrar entonces con personas con esta orientación negativa o si tienen una orientación positiva quizá el problema sea otro sea el estilo de solución ¿eh? las habilidades de solución de problemas o estilos de solución de problemas son actividades con motivo conductuales que se ponen en marcha es decir cómo solemos actuar frente a un problema en cuanto a cómo se suelen definir y formular los problemas cómo se suelen tomar las decisiones y cómo se suelen implementar y evaluar los resultados entonces aquí nos podemos encontrar con tres tipos de estilos de afrontamiento uno que sería el más adaptativo que sería observo el problema pienso racionalmente cómo solucionarlo y genero alternativas y entonces las implemento veo si funcionan o no funcionan y me quedo con actividades que funcionan esto sería un estilo de solución racional pero hay que hacer un estilo de solución impulsivo impulsivo es que genero por ejemplo una o dos soluciones como máximo pongo en marcha solo una de ellas empiezo corriendo sin pensar las consecuencias sin pensar qué haré si no me está soniendo bien sin tener previsto qué autoinstrucciones me voy a dar ¿no? y lo intento ahí un poco de cualquier manera y no concluyo no acabo de no acabo de obtener resultados y estaría vestido de solución evitativo que es aquel que lo que hace es mirar para otro lado como los monos que no quieren ver ni oír ni saber y entonces este estilo de solución evitativo normalmente lo que hace es agrandar el problema porque claro si se evitan realmente lo que se hace es apagar con lo cual cada vez se acumula más y más y más problemas y cuantos más problemas hay más grande es la montaña y más difícil encontrar soluciones bien el modelo os voy a dejar que vosotros lo veáis el objetivo entonces general para la práctica de la solución de problemas es incrementar la habilidad de afrontar las experiencias estresantes y promover una mayor competencia cognitiva conductual en el manejo de dichas situaciones por tanto lo que hacemos aquí es entrenar en que la persona tenga conozca un proceso de solución de problemas que sepa un proceso general que pueda ir aplicando a distintos problemas que vayan saliendo en su vida que es observo el problema lo divido en sus metas lo concreto veo cuáles son las alternativas para tratar cada una de esas submetas pruebo alternativas las aplico veo si funcionan o no reviso si han funcionado si no han funcionado o si es mejor que pongan en marcha otra alternativa de respuesta entonces esto es lo que tenemos que entrenar al paciente a hacer a que sepa como es todo el proceso de solución entonces los objetivos específicos serían incrementar la orientación positiva al problema si tenemos una orientación negativa vamos a tratar de sustituirla por intentar ver los problemas como un reto como una cosa que se puede solucionar promover la aplicación y el desarrollo de estrategias específicas de carácter nacional a ver hay una forma de solucionar problemas que es dividir los metas que es buscar alternativas de solución hacer una lluvia de ideas y probar dos soluciones minimizar la tendencia a poner en marcha procesos disfuncionales como el evitativo o el impulsivo y promover aquellos que si son adaptativos y funcionarios la evaluación que haremos será primero bueno podemos utilizar la entrevista conductual y luego los cuestionarios por ejemplo el que hemos visto anteriormente se entera en solución de problemas en una orientación positiva hacia el problema fomentando la atención de autoeficacia entrenando la vida del reconocimiento de los problemas cada vez todo generalice y diga que esto es un desastre bueno vamos a hacer metas vamos a concretar vamos a definir el problema de otra manera concebir también vamos a tratar de concebir la vida como un proceso de aprendizaje y los problemas como una oportunidad y no como una barrera como un desastre vamos a también optimizar la regulación emocional que esto lo podemos hacer pues mediante diálogo socrático lo podemos hacer mediante técnicas de relajación y también vamos a entrenar la capacidad de pensar antes de actuar de estar racionales de los impulsivos de parar de pensar que voy a hacer ahora las autoinstrucciones bueno la definición y formulación del problema ya lo hemos visto recoger el ramazo relevante podemos proponer hacer un role playing en imaginación para diferenciar objetivos y subobjetivos cuál es la meta más a largo plazo cuáles son las metas a corto plazo identificar y corregir distorsiones que interfieran ahí podemos utilizar los registros que se utilizaban en la terapia cognitiva de Beck por ejemplo establecer metas realistas qué es lo que se puede cambiar qué es lo que no se puede cambiar y sobre todo la generación de alternativas tenemos que tener a la persona que genere muchas alternativas sin al principio sin cortarse que diga todas las alternativas que se le ocurran incluso aunque sean absurdas aunque sean irrisolias venga pues para salvar el perigo pues yo que sé voy a poner en Facebook un crowdfunding vale qué más pues le voy a pedir dinero a todo que ande por la calle podemos fomentar mucha cantidad sin cortapisas hace que la persona se ponga creativa y que deje de tener miedo a decir tonterías ¿no? porque dentro de las muchas alternativas pues seguramente la mitad no valen para nada pero bueno no reiremos no relajamos decimos muchas barbaridades pero alguna barbaridad te puede sugerir otra cosa y esa otra te puede sugerir otra pero que se trata es de no cerrarse a la vez que ya conocemos porque si ponemos en marcha las mismas conductas que siempre hemos tratado o sea las mismas soluciones que siempre hemos intentado que no nos han salido bien nos saldremos de ahí necesitamos apertura creatividad y eso muchas veces con un poco de sentido de humor se favorece la persona se atreva se lance empieza a generar alternativas absurdas vamos a invitarle a que sea absurdo porque al final se pueden recoger ideas interesantes de ahí aplazamos por tanto el juicio todas las ideas pueden tener algo útil incluso las más eso puede decir ah pero pido dinero a todo el que está por la calle bueno igual a todo el que está por la calle no pero igual un crowdfunding puede ser ¿no? o puedo ver si puedo pedir ayudas en otros sitios por ejemplo en organismos igual no las personas pero organismo ¿no? de cada idea se pueden sacar otras ideas de lo que se trata es de generar muchas y luego ya iremos decidiendo que es en esta cuarta etapa de las alternativas pues ya vamos a activar ¿eh? ¿cuáles son las ventajas de una? ¿cuáles son las convenientes? y a partir de ahí escogemos tres o cuatro que consideremos que son factibles ¿eh? que tienen más ventajas que desventajas vamos a valorar las consecuencias positivas y negativas en una escala subjetiva de 0 a 10 y valorar otras cosas que puedan ser importantes para el sujeto por ejemplo si una alternativa es pedir ayudas pero es que luego las ayudas van a suponer pues tener que pagar el doble de impuestos al año siguiente y eso es algo que no está dispuesto nuestro paciente pues esta esta parte negativa hay que tenerla en cuenta o si hemos decidido que vamos a pedir en Facebook un crowdfunding igual la persona pues es muy vergonzosa y se siente muy humillada sintiendo que pide dinero ¿no? por tanto esto hay que valorarlo porque si no se valora las consecuencias negativas la persona no llegará a poner en marcha esta alternativa ¿eh? por tanto no no nos podemos quedar con ah si va pues venga prueba esto porque es posible que no llegue a probarlo en K si no hemos medido las consecuencias subjetivas negativas que va a tener para él o para ella con la solución elegida pues analizaremos es práctica se puede llevar a cabo es realista es costosa ¿eh? puedo no sé puedo haber pensado que bueno pues renovaré toda la peluquería para dar un aspecto mucho mejor bueno igual esa no es esta no es la solución ¿eh? igual una solución factible pues es pintar la peluquería de otro color que nos va a costar mucho menos darle pues un lavado de cara poner algunas fotos interesantes ¿no? hacerse algún tipo de publicidad pero no hace falta cambiar todo el mobiliario vamos a ser realistas es aquí ya empieza empezamos a decidir cuáles de las alternativas de solución pueden ser más realistas y más factibles hay que preguntarse si lo puede hacer uno solo necesita otras personas ver anticipar las consecuencias y por último ya cuando ya hayamos valorado todos los aspectos positivos y negativos de la solución que queremos implementar pues ya se trata de implementarla y de verificar si nos ha dado resultado o no nos ha dado resultado ¿eh? entonces observamos resultados los evaluamos si la evaluación es positiva pues a otro refuerzo muy bien tú lo has hecho estupendo si es negativa vamos a revisar el proceso ¿eh? volvemos atrás porque igual los primeros pasos eran buenos y la solución era buena pero yo que sé pues no he sabido hacerla exactamente bien pues igual solo tengo que revisar el último paso bueno veréis en la página 476 tenéis un listado con todos los módulos de los que consta el programa ¿vale? cada pasito que se tiene que utilizar como una guía ¿eh? luego por supuesto iremos adaptándola a cada paciente a sus necesidades concretas ¿vale? bueno venga hasta la semana que viene ¿vale? ¿vale? Gracias.